La conquista del Tahuantinsuyo no se selló con los sucesos de Cajamarca. Me refiero a la captura y posterior muerte del Inca Atahualpa. No, no, no. Después de estos sucesos surgió una resistencia indígena que duró casi 40 años. Esta comenzó y terminó en el Cusco. Por eso hemos venido hasta aquí para contarles esta historia. Detrás de mí está el impresionante Valle Sagrado de los Incas. Este es el mirador de Rajchi Aillo en Chinchero, Cusco. Y desde aquí comenzamos el programa. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. La captura de Atahualpa en Cajamarca en noviembre de 1532 tuvo un significado diferente para vencedores y vencidos. Para los españoles fue un milagro de Dios. Para los indios un cataclismo. Sus dioses y el propio Hijo del Sol fueron derrotados. Como ya dijimos en el programa anterior, la conquista se hizo posible gracias a que los españoles se aliaron con las etnias enemigas de los Incas, entre ellas los Cañaris. Vamos al caso de los Cañaris. Los Cañaris se entregan temprano y lo apoyan totalmente. Pero uno dice Cañaris... Un momentito. Los Cañaris eran la suerte de guardia civil formada por Huayna Capa. Entonces cuando uno dice que los Cañaris se pasaron al lado del pizarro, está diciendo que se pasaron con todos los quipus donde estaba anotada la cantidad de ropa, de alimentos, de armas, los depósitos, todo el plan estratégico, con toda la inteligencia. Y se pasaron. Y les sirvió de algo, por supuesto. Para empezar, les dieron el Valle del Yucay. Así que todos esos gringos que van a tomar fotos a los descendientes de los Incas, están tomándole fotos a los descendientes de Francisco Chilche y otros Cañaris que estuvieron por ahí. Como todos sabemos, Atahualpa le ofreció a Pizarro un cuarto lleno de oro y dos de plata a cambio de su libertad. Temía el Inca que los españoles establecieran una alianza con Huáscar. Pizarro de inmediato aceptó el ofrecimiento. Preso, el Inca Atahualpa se procedió a recolectar su rescate. Para ello, Francisco Pizarro mandó desde Cajamarca hasta Pachacamac a su hermano Hernando con 25 jinetes el 5 de enero de 1533. Cuenta el cronista Miguel de Estete que cuando llegaron aquí se sorprendieron al ver esta mezquita y en ella encontraron una suerte de fosa, de cueva, donde imaginaron que estaría el oro. ¿Cuál no sería su sorpresa? Al descubrir que esta cueva era un lugar sucio y maloliente donde había una talla de madera representando al dios Pachacamac. ¿Por qué estaba sucio y maloliente el lugar? Porque la gente dejaba ahí ofrendas, comida, animales que evidentemente se descomponían con el paso del tiempo. Imaginen la furia que sintió Hernando Pizarro al ver esta situación. Acusó a los indios de adorar imágenes demoníacas y mandó a quemar el ídolo. ¿Usted cree? No sé, darse una idea de lo que eso significaba para los pobladores del Perú. Era más o menos para el mundo católico como que alguien mande a quemar, no sé, la imagen del Señor de los Milagros. Sí señor, 1532, Cajamarca, Atahualpa, Pizarro. Atahualpa está preso, cenan cada noche juntos, ya se pusieron de acuerdo para el rescate y entonces, como había anticipado, Atahualpa los manda a traer al sacerdote Pachacamac con Hernando Martínez y Lucas Martínez, porque sé todo esto, y lo trata muy mal, lo pone cadenas y le ordena que vaya a traer todo el oro de Pachacamac inmediatamente. Y el otro pues va ahí todo afligido a cumplir, como de hecho ocurrió. Ya en la escena, Pizarro le dice a Atahualpa, por el término de Martínez, yo le le interpete, si Pachacamac es tan poderoso, no temes que te castigue, ¿por qué me voy a castigar? Por haber maltratado al sacerdote y agarrar el oro. Ah, ya. Mira, le dice el Inca, cuando mi padre Guaynacapac enfermó, nosotros mandamos preguntar al Pachacamac y nos dijeron, sáquenlo a la intemperie, lo hicimos y murió. Cuando mi hermano Huáscar y yo estuvimos en guerra, esos sonsos del Cusco viejo mandaron preguntar y le dijeron, pues que Huáscar era el Inca, el Inca soy yo, y cuando tú apareciste por acá, yo mismo mandé preguntar si habría guerra entre nosotros. Pachacamac me dijo que tú serías mi prisionero y mira, el preso soy yo. La llegada de Diego de Almagro a Cajamarca empeoró la situación de Atahualpa, quien secretamente mandó asesinar a su hermano Huáscar para que no pudiera aliarse con Pizarro. Se formaron dos bandos entre los españoles, los que estaban a favor del destierro del Inca y los que pedían su ejecución. Tras muchas vacilaciones, la corte marcial convocada por Pizarro condenó a muerte a Atahualpa, acusándolo de traición por preparar una supuesta rebelión contra los españoles. También se le acusó de incesto, de idolatría y de matar a su hermano y a los parientes de este. El Inca se bautizó y murió bajo la pena del garrote. Corría el mes de julio de 1533. Al parecer, el rescate de Atahualpa consistió en más de 6.000 kilos de oro y cerca de 12.000 de plata. Al rey le correspondió la quinta parte, el llamado Quinto Real. Cada grupo recibía el botín de acuerdo a su aporte. En el caso de la corona, el botín lo recibía a través de los impuestos del Quinto Real y de Alcabalas, etcétera. La compañía de conquista recibía también una buena parte del botín ya estipulado en los acuerdos con la corona y luego venía lo que recibía cada uno de los conquistadores. y cada uno de ellos recibía algo en función a sus aportes. También recibían en función a las acciones bélicas en las que habían estado. Por ejemplo, en Cajamarca se obtuvo un gran botín que se cerró en esa fase. El que estuvo en Cajamarca recibió parte del botín de Cajamarca. El que no estuvo allí no lo recibió. Lo mismo se dio al entrar a la ciudad del Cusco. Muerto a Tahualpa, Francisco Pizarro partió rumbo al Cusco en agosto de 1533. El marqués gobernador buscó un inca títere entre las panacas vinculadas a Huasca. El elegido fue Tupac Hualpa quien moriría envenenado cuando la expedición llegó a Jauja. ¿No piensa que Francisco Carvajal se hace cabalgatas desde Quito hasta Cusco y tiene cerca de 80 años? Es un vigor increíble. Pizarro está por encima de los 50 años. Son gente joven. Ahora, al mismo tiempo, es claro que sin el Capaqueñán sin el Camino del Inca no hubiese habido conquista o no se hubiese llevado con la velocidad con que se llevó. Es a través del Capaqueñán que pueden entrar a Jauja, desinterer para Lima, ir al Cusco o poner sitio al Cusco, etcétera. Pero son excepcionales. Realmente son admirables por su templo. La conquista fue justificada bajo argumentos racistas como la superioridad biológica del europeo sobre el indígena. Al margen de eso, lo cierto es que la población indígena fue devastada por las enfermedades recién llegadas para las que ellos no tenían defensas. Luego de la muerte de Tupac Hualpa, Pizarro nombró como Inca Títere a Manco Inca Yupanqui, quien era un joven hijo de Huayna Capac. Manco Inca estaba convencido de que los españoles eran dioses que venían a hacer justicia contra los abusos de Atahualpa. Pizarro, por su parte, quería aprovechar la autoridad del joven príncipe Inca. De esta manera, ambos ingresaron juntos al Cusco en noviembre de 1533. El Cusco era una ciudad de una belleza incomparable. El cronista español Sancho de la Hoz escribió, La ciudad del Cusco es tan grande y hermosa que sería digna de verse en España, toda llena de palacios de señores, porque en ella no vive gente pobre. Los habitantes del Cusco vieron con sorpresa cómo sus templos eran saqueados por los supuestos dioses. Pizarro hizo la fundación española del Cusco en marzo de 1534. Al mes siguiente, fundó en Jauja la capital de la gobernación de Castilla. Sin embargo, luego decidió trasladarla a Lima. en las expediciones españolas casi no había mujeres. Por eso, los conquistadores entablaron relaciones sexuales con mujeres andinas, muchas veces de forma violenta. Fruto de esas relaciones nacerían los mestizos. Mestizos nacieron de la soldadesca y también de la plana mayor. Por ejemplo, Francisco Pizarro se casó con una princesa inca y tuvo tres hijos. En esta casa de la esquina vivió un célebre mestizo. Pero esa historia se la voy a contar dentro. El capitán Garcilaso de la Vega tuvo como concubina a una jovencísima ñusta, Isabel Chimpu Ogyo, que era sobrina de Huayna Capac. Fruto de esa relación nacería un célebre mestizo en Cusco en 1539, el cronista Gómez Suárez de Figueroa, que ya mayor cambiaría su nombre por Garcilaso de la Vega Inca. Como saben, él fue el autor de los comentarios reales de los incas. Hoy, esta casa funciona como un museo y les quiero contar un dato que me ha llamado muchísimo la atención. Es el primer museo en el Perú que ofrece visitas guiadas en Quechua. Siguiendo con Manco Inca, no pasó mucho tiempo para que se desengañe. Descubrió que los conquistadores no eran dioses, sino mortales que enloquecían por el oro y la plata. Y él mismo fue víctima de esa ambición desmedida. Sin respetar su condición de gobernante, lo encarcelaron y cometieron toda clase de abusos contra él y su esposa. Se da el hecho de que los españoles fuerzan, toman, asaltan sexualmente y yo diría que en términos actuales sería viola a una coya, a una mujer importante de la élite. Cansado de las humillaciones e interpretando el sentir de sus súbditos, Manco Inca decidió iniciar la rebelión. Con el pretexto de traer estatuas de oro macizo que estaban en lares, obtuvo un permiso de Hernando Pizarro, quien era el teniente gobernador del Cusco. Parece mentira que Hernando cayera en la trampa, pero así ocurrió. De esa manera, Manco Inca pudo escapar de la ciudad e iniciar el levantamiento. Y en este año, en 1536, Manco Inca se da cuenta de que los españoles no eran personas con las cuales se podía formar una alianza a su favor, a su favor personal ni a favor del mantenimiento del imperio de los Incas, sino por el contrario, ellos estaban progresivamente quitándole el poder que él deseaba mantener. Y es en ese momento que inicia una rebelión. En esta primera ofensiva, Manco Inca actuó en conjunto con el sumo sacerdote, el Vilak Um, y dispuso ataques simultáneos al Cusco y Lima. Los españoles lo consideran como el supremo sacerdote, algo así como el Papa, pero no. El Vilakumu era parte de la élite incaica y era, digamos, co-reinante o co-gobernante con el Inca, que estaba en funciones. Por lo tanto, el Vilakumu es un personaje importantísimo y era, en realidad, digamos, el Inca que tenía funciones religiosas, había una diarquía, es decir, dos Incas gobernando, y el que tenía funciones religiosas era el Vilakumu, pero se intercambiaban. entre abril y marzo de 1536, el Cusco amaneció cercado por miles de guerreros incas. Además, para neutralizar a los caballos, Manco hizo inundar los alrededores de la ciudad. Hernando Pizarro preparó la defensa con su escasa fuerza reforzada por decenas de miles de chachapoyas, tarmas, chancas, huancas y yaullos, etnias enemigas de los incas. Las tropas de Manco Inca llegaron hasta el centro del Cusco, hasta su plaza principal, y comenzaron a prender fuego a los techos de viviendas y edificaciones, techos que estaban construidos de hichu. Por lo tanto, el fuego se propagó rápidamente, poniendo en aprietos a la reducida tropa hispana liderada por Hernando Pizarro. Fue tal el caos, la desesperación, el pánico que los españoles contaron que el mismísimo apóstol Santiago bajó espada en mano para ultimar rebeldes y que la Virgen María en persona comenzó a apagar los techos y a arrojar cenizas sobre los soldados de Manco Inca. Hernando Pizarro tuvo una actividad indesmayable y no dudó en castigar a los españoles por temerosos y cobardes. Al final, estos resistieron el cerco de la ciudad del Cusco apoyados por miles de guerreros indios que eran enemigos de Manco Inca y que los españoles utilizaron como su fuerza de choque. A mediados de mayo de 1536 y tras duros enfrentamientos, los españoles y sus aliados se apoderaron de Sacsayhuamán. Los enfrentamientos entre los españoles y las tropas de Manco Inca fueron muy reñidos. De hecho, en ellos murió Juan Pizarro de una pedrada en la cabeza que lo mató el hermano menor de Francisco Pizarro. Al final, a las tropas de Manco Inca se les complicó muchísimo la situación porque se fueron quedando sin víveres. Una de las torres de Sacsayhuamán estaba siendo defendida por un legendario guerrero inca que usaba un casco de metal que le había arrebatado a los españoles y blandía diestramente su porra. Él fue llamado Cahuide. Este valiente orejón cusqueño pasó a la posteridad porque cuando los españoles estaban decididos a tomar la torre en la que él se encontraba, él decidió no rendirse y se suicidó. Lanzó su porra al aire, se envolvió en su manto y se arrojó desde estas alturas. Un momento épico en la resistencia inca. Preocupado por la suerte del Cusco, Francisco Pizarro decidió enviar desde Lima tropas de apoyo a la sierra. Fue así que salieron cuatro expediciones que se encontrarían con las fuerzas del general inca Kisuyupanqui, enviado por Manco Inca a tomar la capital. Las huestes españolas fueron aniquiladas por los guerreros incas en Guaitará, Parcos y Jauja. Una quinta expedición enviada por Pizarro llegó a Huarochirí y regresó a Lima a toda prisa al enterarse de la terrible suerte de sus camaradas. El cerco de Lima era un hecho. Banco Inca dispuso que su bravo general Titu Yupanqui también conocido como Kisu Yupanqui comandase el cerco de la ciudad de Lima. Yupanqui estableció su cuartel general en las faldas del Cerro San Cristóbal y colocó a sus tropas en distintos puntos del valle todos cercanos al río. De esta manera emprendió el cerco de la entonces pequeña ciudad mientras él desde la cima del cerro lo observaba todo. Claro, yo supongo que ese día no había esta neblina ¿no? Porque si no hubiera sido bien difícil observar lo que estaba pasando. Corría el mes de agosto de 1536 y Lima estaba amenazada por cerca de 25.000 guerreros incas distribuidos en tres grandes grupos. Se produjeron varias escaramuzas y los españoles no consiguieron romper el cerco. Pizarro entonces preparó a su ejército para la batalla final. Como en el Cusco los españoles recibieron el valioso apoyo de miles de indígenas enemigos de los incas. los eventos finales se dan justamente cuando los españoles llegan a tomar el Cerro San Cristóbal donde estaban si se quiere replegados los representantes del dominio incaico porque no hay que olvidar que en el cerco de de Lima actuaron incas grupos étnicos de la región que apoyaban a los incas pero también al lado de los españoles estaban los huancas que apoyaron más bien a los españoles por una razón básica que era el parentesco de Pizarro con una importante mujer de la élite de los huancas. Kizu Yupanqui estaba decidido a exterminar a los extranjeros al amar barbudos era el grito de sus guerreros La ciudad estaba casi desierta cuando llegaron los indios desde el RIMAC que en ese entonces se llamaba Barrio de Santana el sangriento enfrentamiento se produjo más o menos donde yo estoy en este momento en el actual Girón Ancash a la espalda de Palacio de Gobierno cuentan las crónicas que Titu Yupanqui luchaba desde su litera y en pleno combate fue alcanzado por una lanza que le atravesó el pecho cuentan las crónicas también que muerto Titu Yupanqui los indios comenzaron a retirarse se puede discrepar de eso pero lo cierto es que Titu Yupanqui murió y que el Cerco de Lima fracasó principalmente debido a los refuerzos de indios que recibió Pizarro de diversas partes pero sobre todo de Guaylas recordemos que Francisco Pizarro estaba casado con Inés Guaylas cuya madre era la señora de Guaylas con Targuacho en ese caso la suegra sí que le dio una ayudita al yerno con su jefe muerto los guerreros incas sobrevivientes emprendieron el retorno a sus comunidades de origen estamos en Puruchuco zona arqueológica ubicada en el distrito de Ate aquí quedaba un palacio inca ocupado por el curaca de esta zona y su familia pero no hemos venido hasta aquí para contarles eso sino para contarles que en este lugar ocurrió un hallazgo arqueológico importantísimo se trata de un cementerio inca donde hay restos de soldados incas que perecieron en el enfrentamiento entre las tropas rebeldes y las huestes españolas y por qué decimos que fue un hallazgo arqueológico importantísimo porque estos fueron los primeros y únicos restos de soldados incas muertos en la guerra de la conquista que se han encontrado hasta el momento son cráneos de muchachitos entre 18 y 22 años que tienen perforaciones de proyectiles de armas de fuego españolas recordemos que en esta guerra Pizarro tuvo de aliados a los indios Guaylas pero no solamente a ellos sino también a indios de otras zonas de Lima como Surco Carabahillo y Lurigancho tras la victoria Pizarro respiró aliviado más aún cuando empezaron a llegar al Perú refuerzos de otras partes del continente mientras tanto en el Cusco seguían los enfrentamientos Hernando Pizarro intentó sin éxito capturar a Manco Inca en la refriega era muy llamativa la rivalidad de algunos pueblos con los incas un caso notable era el de los huancas del valle del mantaro frente a los cuales Manco entabló una guerra a muerte años después ellos solicitarían ante la audiencia de Lima y luego ante el rey de España beneficios por los favores prestados a la causa hispana en las guerras de conquista en el Cusco los combates eran cada vez más reñidos Manco Inca montaba a caballo y usaba armas de fuego ambas cosas arrebatadas a los españoles después de levantar el cerco de la ciudad del Cusco Manco Inca se retiró a Ayucay y posteriormente llegó hasta aquí a la fortaleza de Ollantaytango los españoles decidieron ir a su encuentro y capturarlo y para ello organizaron una gran fuerza militar esta expedición estuvo a cargo de los hermanos Hernando y Gonzalo Pizarro advertido de la amenaza Manco Inca pudo organizar la defensa y rechazar a las tropas enemigas desde estas alturas cuentan las crónicas que el Inca dirigió a sus hombres montado a caballo con una lanza en la mano ¿se imaginan? eso quedaría genial en una película ¿no? a pesar de haber puesto en aprietos a la administración española Manco Inca era el soberano de un imperio en ruinas la guerra no daba tregua para la siembra los depósitos estaban saqueados y la tropa empezaba a sentir hambre en el sur las fuerzas rebeldes fueron derrotadas y pereció el sumo sacerdote además la alta dirigencia cusqueña seguía mostrando grietas Pauyu Inca hermano de Manco Inca estableció una alianza con Diego de Almagro Pauyu Inca era un hermano de Manco Inca él viajó con Diego de Almagro a Chile y volvió con Diego de Almagro y luego que Manco Inca fracasa en su rebelión Pauyu Inca se alía con los españoles lo coronan Almagro lo corona como nuevo Inca entendiendo digamos a los Incas como una monarquía más de estilo europeo coronan lo vuelven Inca le ponen la masca y pache en algún momento y él se vuelve el nuevo Inca del territorio entonces hay un momento en el que hay dos Incas en realidad el Inca rebelde que es Manco Inca y el Inca aliado de los españoles que es Pauyu Inca pero yo creo que Pauyu Inca refleja el sentir de un conjunto de la población Incaica que era que los españoles no podían ser vencidos no podían ser expulsados que ellos estaban ahí y no se iban a retirar entonces lo más práctico para él probablemente era una alianza con ellos de tal manera que él pudiera mantener un poder en el territorio ser un Inca pero ya un Inca no como en los tiempos antiguos sino esto más bien sería un Inca que comparte su poder con las nuevas autoridades españolas Almagro que regresaba de su fracasada expedición a Chile venía dispuesto a enfrentarse a los Pizarro su primera acción fue apoderarse del Cusco y tomar prisioneros a Hernando y Gonzalo Pizarro Manco Inca no tuvo más remedio que licenciar a gran parte de sus exhaustas tropas y retirarse a Vilcabamba Vilcabamba se ubica en la ceja de selva al noreste del Cusco entre los ríos Urubamba y Arequipa desde allí Manco Inca continuó la resistencia Vilcabamba Vilcabamba es una ciudad grande estamos hablando de 15 hectáreas aproximadamente que están cubiertas por la selva tiene sectores donde hay una especie de plaza unas habitaciones grandes conocidas como callancas también hay otros adoratorios el sector de Tendipampa las estructuras dobles hay canchas hay viviendas replegarse en Vilco y luego en Vilcabamba supone digamos generar un espacio donde él desarrolla digamos poder dominio sobre los grupos nativos lugareños donde desarrolla culto al sol pero vuelve al culto original apunchado entonces eso virtualmente tiene y políticamente tiene una gran importancia porque justamente es digamos recomponer el mundo o sea el mundo se había puesto al revés se estaba produciendo un caos Manco Inca se va a este mítico lugar llamado Vilcabamba y en Vilcabamba lo que hace Manco Inca es organizar un conjunto de pequeñas hostilidades contra los españoles van atacando de a poco roban algunos elementos armas caballos etcétera una especie de guerra de guerrillas durante ocho años Manco Inca dirigió en Vilcabamba una suerte de estado independiente y en 1544 fue asesinado por un soldado almagrista refugiado en ese lugar se convirtió desde el principio el refugio de digamos gente que podríamos llamar marginal que por una u otra razón quiere retirarse por escapar de la autoridad por hacerse de un pasado que le resulte provechoso por beneficios directos etcétera y tenemos allí a mestizos y a españoles que están refugiados en Vilcabamba y Diego Méndez que es el que mata Manco Inca aparentemente había sido seguidor de Almagro no existen dos versiones las más conocidas que uno fue acuchillado por detrás por un grupo de españoles que se refugiaron después del conflicto que hubo entre los pizarristas y los almagristas y otro es que fue golpeado por estos mismos en la sien tenían una especie de juego con bolos y lo golpearon en la sien y leclerc y leclerc La trágica muerte de Manco Inca significó un duro golpe para la lucha de reconquista que nunca más logró la dimensión alcanzada entre los años 1536 y 1538. De inmediato asumió el gobierno una regencia hasta que los hijos del inca fallecido fuesen mayores de edad. De esta manera, quien se convirtió en el segundo inca de Vilcabamba fue Zairi Tupac, hijo de Manco Inca, quien en 1558 decidió subordinarse a la autoridad del rey de España. Viajó a Lima y hasta recibió encomiendas y honores. De Zairi Tupac, también el hijo mayor de Manco Inca, el que le sucedió una vez que falleció Manco Inca, estuvo él muy poco tiempo en el gobierno, generalmente estuvo en contacto con los españoles, con el gobierno español, y bueno, finalmente le dieron su encomienda en Yucay, en el Valle Sagrado. Zairi Tupac falleció muy joven, en 1560. En su reemplazo, asumió el gobierno titu cusiyupanqui. Ese inca mantuvo la beligerancia contra los españoles y sembró el pánico entre los mercaderes. Durante 10 años, mantuvo esa postura sin ser derrotado por el virrey Diego López de Zúñiga. Lo importante de titu cusiyupanqui es que fue el autor de un escrito enviado al gobernador del Perú, López García de Castro, donde narraba detalles de la rebelión de su padre, Manco Inca, y donde defendía su origen noble. Él escribe esta crónica un par de años antes de morir, o poco antes de morir, que es básicamente una historia de cómo Manco Inca vivió la rebelión contra los españoles. Y lo que tiene esta crónica es el punto de vista de los incas. El punto de vista, en este caso, de los que perdieron este enfrentamiento y que progresivamente, para los años de Manco Inca, ya hace la década de 1560, el poder de ellos era cada vez menor y como comento, las instituciones españolas y la presencia española se consolidaba. Es probable que este esfuerzo de titu cusiyupanqui haya sido resultado de un intento por decirle al rey y a las autoridades del biorrenato peruano de que él era un legítimo heredero de la monarquía o lo que podía entenderse como una dinastía inca y que, por lo tanto, había que entablar negociaciones con él y negociar con él el dominio del territorio. Si bien el texto de Titu Cusi es muy importante puesto que muestra el parecer de los incas rebeldes, hay que tomar en consideración que él no escribe de puño y letra como Guamán Poma de Ayala, sino que se lo dicta a alguien. Es decir, hay una intermediación. En realidad, no es prácticamente una crónica, es un relato que acompaña a un petitorio que López García de Castro, cuando llegue a España, le va a entregar al propio rey, al Consejo de Indias. Entonces, es importante porque se considera que es el único documento que hasta ahora conocemos elaborado por un inca. Pero también hay que ser claro señalando que está elaborado por un inca, pero con la colaboración de un sacerdote y con la colaboración que escribe de un mestizo. En 1566, Titu Cusi Yupanqui llegó a firmar con el gobernador López García de Castro la paz o el Tratado de Acobamba, donde se estipulaban algunos acuerdos, como permitir el ingreso de misioneros españoles a Vilcabamba. Titu Cusi fue bautizado cristiano y falleció en 1571. Al parecer, víctima de envenenamiento. Fue reemplazado en el trono de Vilcabamba por su hermano, el sacerdote Túpac Amaro. Cuando ocurrió esto, ya gobernaba el Perú el virrey Francisco de Toledo, quien tenía como objetivo acabar con las pretensiones de la sobreviviente nobleza inca y destruir el reducto de Vilcabamba. Para ello, organizó una expedición militar con el pretexto de castigar la muerte de sacerdotes católicos a raíz de la enfermedad de Titu Cusi Yupanqui. La defensa rebelde fue débil y Túpac Amaro capturado y degollado. Cuando muere, abandona, se pierde Bicos, Yuragrumi y los incas se recluyen en la zona de Espíritu Pampao, Vilcabamba. Y es ahí donde Túpac Amaro, siendo un joven, casi un adolescente, se hace cargo de la resistencia. Él estuvo menos de un año que el virrey Toledo ordena el ingreso a la zona de Vilcabamba, a la ciudad de Vilcabamba, y esta es abandonada, quemada, y escapan los líderes, ¿no? Dentro de ellos Túpac Amaro, claro que tiempo después es capturado, porque él fugaba con una esposa adolescente que estaba embarazada, entonces no podía ingresar a la selva tan fácilmente. Y bueno, es capturado, traído al Cusco y degollado en la plaza de armas. Túpac Amaro fue capturado y conducido hasta el Cusco, hasta esta plaza, descalzo, encadenado con una cadena de oro. Él se negó a hablar con el virrey de Toledo por considerarlo un llanacona, es decir, un sirviente del rey de España. Fue condenado a muerte por traición a la corona española. Finalmente fue ejecutado aquí, fue decapitado en septiembre de 1572. Eso sí, el Inca afrontó serenamente su fatal destino. A la ejecución de Túpac Amaro le siguieron las persecuciones de los príncipes incas. Martín, hijo de Túpac Amaro de solo tres años, fue desterrado del Cusco. Solo quedó como única descendiente del Inca una mujer que fue antepasado de Túpac Amaro II, José Gabriel Condor Canqui, quien también se rebeló y que fue condenado a muerte en esta misma plaza en 1781. La ejecución del último de los incas rebeldes ordenada por el virrey Toledo no fue vista con buenos ojos por el rey de España. El Inca Garcilaso escribió que cuando Toledo regresó a España, el rey Felipe II le increpó. Váyase a su casa, no lo he enviado al Perú para que mate Reyes, sino para que sirva a Reyes. La ejecución de Túpac Amaro significaba que si se había hecho de manera inconsulta, como aparentemente fue, en realidad no estaba en las instrucciones que se le dieron a Toledo. A Toledo le dieron instrucciones de pacificar, de procurar que salgan los incas de Vilcabamba, que se termine con ese refugio de un sector de la élite, porque la otra parte de la élite estaba en Cusco, en convivencia con los españoles, naturalmente. Pero no hay una orden de ejecutar al Inca y por lo tanto eso no le convenía ni al rey ni al Consejo de Indias y efectivamente en el juicio de residencia a Toledo se le considera un demérito y se le llama la atención por esa acción. Ahora, fue una ejecución, digamos, que marcó mucho a tanto a la población nativa en general, sobre todo la del Cusco, a los restos de la élite que quedaban en el Cusco. Con la muerte de Tupac Amaru culminó una guerra de resistencia que había durado 36 años. Es una historia de heroica resistencia incaica que debemos conocer para no repetir la equivocada idea de que la conquista española concluyó con la captura y muerte de Atahualpa en Cajamarca. Después de la muerte de Tupac Amaru ocurrida aquí en el Cusco, se empezó a difundir un mito en los Andes y ha entrado el siglo XVII, el mito de Incarri. Incarri, hijo del sol, fundador del Cusco y creador de todas las cosas que existen en el mundo. Incarri fue apresado y decapitado y su cabeza fue enterrada aquí, en esta ciudad. Sin embargo, el mito cuenta que su cabeza sigue viva mientras su cuerpo se reconstituye debajo de la tierra. Cuando eso ocurra, Incarri volverá a restituir el orden del mundo. ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá alguien capaz de restituir el orden en este mundo en el que vivimos? Ojalá, ¿no? Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!